Y usaste mi primer amor, el que me embrujó y me vio crecer Y me dio el valor para hacerme sentir mujer Y esa luz que se oscuració, porque nuestro amor solo se apagó Yo no sé explicar lo que nos pasó, corazón Y es una historia de amor que pasó, y no la puedo explicar corazón Porque dejaste marcado ese beso en mi boca y no se borró No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama Va curando corazones por allá donde camina, con el tanto de sus manos y ella cura tu haría Y puede parar el tiempo solamente si se mira, fue la dueña de mi alma y la dueña de mi vida Soy la que llueve y escampa cada noche, cada día Soy la búsada de tus letras, de tus dulces melodías Quien dibuja en la mañana, en tu boca una sonrisa Quien dejó un beso en tus labios para los restos de la vida Es una historia de amor que pasó, y no la puedo explicar corazón Porque dejaste marcado ese beso en mi boca, y no se borró No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama Fuiste tú mi primer amor, el que me flujó Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama No me olvides de tu beso, no me olvides de tu cara Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama Hoy a veces sueño en silencio, y cuando despierto te siento en mi cama